La energía de las peninsulares, bajo lo que se está desarrollando ahorita. Las Vegas Nevada se caracteriza por ser una de las ciudades que más diversión promete a sus visitantes. Pero, pues, al venir a comer comida mexicana en un restaurante que se llama El Gordo, Tacos El Gordo, pude notar en tan solo unas tres cuadras al alejarnos de la calle principal donde se encuentran los casinos. Logré contar al menos cinco o seis personas que ya se quedaron arribotas. Y, pues, eso nadie nos cuenta, nadie nos dice de esta ciudad. Nadie se atreve a hablar o si han hablado nadie los ha escuchado, no sé. Igual, pues, ahí está, ¿no? Para que no crean que Las Vegas solamente es duerciones, bienestares, Ahí está. Ahí está.